Quiero comerme una hamburguesa o 23 Hasta que me sienta bien Parezco un cubo de rugby roto Mientras arreglo un lado de mi vida arruino el otro Y eso del karma siento que es una idioteza Cuanta gente conozco que hace mal y les va bien Y yo no estoy contento No puedo ignorar Que aun cuando me esfuerzo algo malo va a pasar Creo que ser optimista es tragarse una ilusión No termino un bocado y ya me ha dado indigestión Pero quiero comerme una hamburguesa o 23 Hasta que me sienta bien No termino un bocado y ya me ha dado indigestión